Amor Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Que por este soñador Que no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Te tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Te haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa pesimidad Mis tristezas Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase de esa pesimidad Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi nuevo coronel de la cumbia Yo te digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición Y voy a sonreír Y voy a sonreír Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Revilla Records La marca de los éxitos 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 La marca de los éxitos